¡Hola amigos! Soy Kuban12 y estamos aquí en la segunda parte del capítulo 5 de Hitman Absolution. Como siempre en esta segunda parte nos vamos a dedicar única y exclusivamente al tema de los desafíos, los cuales en este capítulo en particular son bastante tocahuevos. Hay un par de ellos que son bastante asquerosillos de completar. El primer desafío al que podremos tener acceso es en el club Visen y serán los referentes a la muerte del encargado del club. Daremos por comienzo con el baile privado, para el cual primero tendremos que haber conseguido una de las tarjetas que bien o nos pueden entregar cualquiera de los empleados del club, o en la oficina principal del club a la que accedemos, o nada más llegar a esta zona. Para este desafío tendremos que esperar al encargado a que entre con la bailarina que está en el pasillo. Vamos, en el pasillo hay una bailarina que él hará que entre en este reservado. Estar muy atentos porque para que el desafío salga bien, nada más acabemos con el objetivo, tendremos que hacernos con la bailarina, para que no dé la voz de alarma. La podemos dejar inconsciente perfectamente. Y veréis que el desafío consta de tres partes. Bien, la primera es eliminar al encargado. La segunda parte de este desafío saltará cuando ocultemos su cadáver. En este momento nos saltará la segunda parte del desafío. Y ya para completar el desafío tendremos que salir del club sin ser detectados. La salida del club, si os habéis tomado tiempo para conocer el mapa, sabréis que está muy cerca de una zona de guardado, que es, subiendo estas escaleras accederemos a la segunda parte del club, a lo que sería el altillo del club. Y cuando logremos, ¿veis? Por ahora solo tenemos dos partes del desafío. Una vez salgamos del club, que es a través de la oficina principal, el despacho privado, sí que ya nos saltará el trofeo de... nos saltarán, puede que nos salten dos trofeos. El de un baile privado, que es el específico de esta muerte, y el de dominado, que es eliminar el objetivo y salir del club sin que nos hayan detectado. Para dominado también podemos hacerlo de esta manera. Si dejamos que el objetivo termine el baile y examinamos su ruta, siempre hacia la misma veremos que hay un momento en el que viene a este cuarto de baño. Pues, si habéis visto el primer vídeo en este cuarto de baño, podemos conseguir fácilmente el disfraz de portero del local. Lo único que tendremos que hacer es eliminar el objetivo, esconder su cadáver, siempre es importante intentar esconder el cadáver. Y, como en el desafío anterior, tendremos que salir del club sin ser detectados. Para alegrarse por el mal ajeno, tendremos que ir a una zona específica del club donde se encuentra una stripper bailando. Está al fondo, en dirección contraria a los cuartos de baño. Y fijaros que esta es la bola que tendremos que hacer caer. ¿Cuándo tendrá que caer la bola? Pues bien, primero nos hacemos con una de las tarjetas de identificación, igual que hicimos para un baile privado, ya sea a través de uno de los seguratas del club o la que hay en la oficina. Y esperaremos a que nuestro objetivo venga a esta zona. Fijaros que hay un momento determinado en el que él está debajo de la bola, solo. Y activando el dispositivo que hace que la bola gire más rápido, haremos que esta caiga. El siguiente objetivo ya lo encontraremos en la tienda. Se trata de liquidación, para lo cual tendremos que hacer dos cosas. Una es, como veis aquí, abrir los aspersores. Tendremos que conectar el sistema de contraincendios. Y una vez ya lo tengamos conectado, nos permitirá poder hacer la segunda parte. Porque si lo intentamos, esta segunda parte que es esto, lo que estáis viendo ahora, que es encender los fuegos artificiales que están en el almacén de la tienda. Si lo intentamos hacer la primera vez, sin conectar los aspersores, no nos dejará. Recordar que en el capítulo anterior, si no teníamos el libro, no podíamos abrir la caja fuerte. Pues en este caso, si no encendemos los aspersores, no nos dará la opción de encender los fuegos artificiales. Con lo cual, no conseguiríamos jamás este desafío. En el momento en que encendamos los fuegos artificiales, ya el desafío saltará. En un año nuevo chino, ya la cosa se complica un poco. Esta partida la tendremos que repetir un mínimo de cuatro veces para conseguir todas las muertes. La primera es cerca de la zona de guardado. Encontraréis un sitio donde uno de los objetivos se trae aparte a un dependiente para interrogar. Pues bien, si dejamos que nuestro objetivo mate al dependiente, nos saltará el desafío suma y sigue. Con que hagáis esta pantalla unas cuantas veces, veréis que siempre se repiten los mismos patrones. El único que no se repite es este. Una vez el objetivo ha matado al dependiente, cuando se está marchando tendremos que disparar al palé y como en el rey de Chinatown, el palé le caerá encima y nos dará una de las muertes específicas de esta pantalla. Teniente corrupto es otra de las muertes específicas para las que tendremos que hacer primero algo, que es robar el expediente de viso. Si logramos acceder al expediente antes de que el objetivo llegue a esta zona, nos saltará el desafío. Para un momento de dicha tendremos que dejar que el objetivo que mata al dependiente se marche y justo en esta misma zona de guardado activar primero la electricidad al camión, si no la muerte nos salta. Una vez tengamos toda la trampa preparada esperamos a que el objetivo elimine al dependiente y luego haga su recorrido hasta esta zona. Por eso os digo que tendremos que repetir la misma pantalla mínimo cuatro veces porque este objetivo es el mismo que matamos con el palé dejándole caer el palé encima. Una vez está meando contra el carrito simplemente tendremos que activar la electricidad. Tener cuidado porque normalmente hay un dependiente que lo ve y puede jodernos todo el plan con lo cual salir del sitio lo antes posible. Para despido que es otra muerte específica del juego tendremos que venir ya a casi el final del mapa justo al lado de donde tenemos la salida y aprovechar que no nos vea este dependiente fijaros en su en su itinerario él fuma y cuando tira el cigarro durante unos segundos solamente dará la espalda momento en el que tendremos que aprovechar para pasar una vez hayamos pasado fijaros que él se girará otra vez hacia atrás y volverá a encenderse otro cigarro con lo cual nos da tiempo suficiente para llegar a nuestro tercer objetivo sabotear el surtidor de gasolina y dejar que ocurra lo que tiene que ocurrir no suelta prenda lo están cubriendo eres consciente de que las calles están llenas ¿verdad? ¿en serio? ¿hagas tú? ¿cuántos bailes? y además una habitación de champán allá está de puta madre y todo eso solo por encontrar al tal Virgil ¿eh? vale tenemos un trato abro una botella al finalizar la conversación telefónica ocurre esto y conseguiremos el desafío de la muerte específica de los fuegos artificiales que es eso te matará y la tercera muerte específica que nos hacen falta para otro desafío el arte de la esgrima y arte de la esgrima 2 lo podemos hacer de la misma manera saltará cuando salte el segundo salte el primero para lo cual nos tendremos primero que hacer con la katana la katana si habréis visto la primera parte del vídeo sabréis encontrarla fácilmente es uno de los objetos coleccionables que nos exigen para tener el 100% y simplemente tenemos que distraer a este dependiente hacernos con la katana y tendremos que matar a los 3 objetivos con la katana podemos lanzarla o empuñarla para el primer objetivo el momento preciso para que nos detecte el dependiente es cuando el dependiente esté en el suelo si esperamos un poco él empuja al dependiente y lo deja inconsciente este es el momento perfecto para eliminar al objetivo y ocultar su cadáver recordar que el dependiente tenéis que dejarlo morir por lo menos una sola vez para que os salte el desafío de suma y sigue para el segundo objetivo bueno el tercer objetivo es fácil seguimos exactamente igual que antes hacemos lo mismo que hicimos antes solo que en vez de eliminar o sea sabotear el surtidor lo único que tenemos que hacer es meterle 20 centímetros de acero por la nuca para el objetivo que va a ver a entrevistarse con los policías hay un momento en el que baja a llamar por teléfono a esta zona si recordáis el rey de Chinatown en esta zona era donde el narcotraficante escondía la droga una vez hayamos matado a los tres objetivos con la katana nos saltará el desafío arte de la esgrima 2 arte de la esgrima 3 es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho pero con la putada porque es una putada y gorda que tenemos que ir disfrazados de ardilla porque es una putada supuestamente este disfraz debería tenernos cubiertos tanto de policía como de dependientes pero no es así al contrario nos van a detectar mucho más deprisa con lo que tendremos que jugar con el sigilo de una manera o sea agobiante simplemente tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes matar a los tres objetivos con la katana este es uno de los desafíos más asquerosos y más pesados porque con que os detecten una vez tenéis que volver a reiniciar todo el nivel en esta ocasión yo estoy esperando al segundo objetivo en el contenedor aquí ocurre igual que ocurría en la estación del tren si os mezcláis entre la gente no os detectan lo que pasa es que con el disfraz de ardilla es un poco más difícil pasar desapercibido ya os lo digo que que os va a resultar bastante entretenido este desafío y el tercer cadáver pues lo conseguimos de igual manera una vez ya tengamos los desafíos de katana 3 que a mi parecer es uno de los más complicados junto con el de solo traje ya habremos acabado con las muertes especiales de esta pantalla para el desafío de limpieza en es limpieza en chinatown tendremos que realizar las muertes especiales la de electrocusión la del palé la del policía y la de los fuegos artificiales aquí en el surtidor de gasolina haciendo esas cuatro muertes nos saltará el desafío de limpieza en chinatown y minimizar daños simplemente se trata de que no nos detecten terminar o sea cuando terminemos esta pantalla lo hagamos como lo hagamos si los matamos con la katana si los matamos con el disfraz siempre nos saltará el desafío de minimizar daños los demás desafíos son iguales que en todas las demás partidas mirar la parte 1 si tenéis alguna duda con los disfraces para el de camaleón solo traje infiltrado todos son iguales y con esto ya terminamos el apartado de los desafíos y me despido de todos esperándoles en el siguiente capítulo si tenéis alguna duda como siempre dejarlo en los comentarios e intentaré resolverla lo antes posible adiós